La chila se entregó la panocha, el culo también, dijo, no vaya a ser que haya de calipa, lo que se ofrezca. Se hizo el baño de asiento en el culo y todo. La vieja lo esperó lista, comadre. Así bien, lista estaba. Esa pinche madre. Comadre, yo también me entrego la panocha. ¿Es que sí me entrego la panocha? Sí, con una crema muy bondadosa. Ah, sí, la Nivea. La Nivea tiene propiedades del alfalto, el romero, el carmesí, todo. Decía que debería de ponérsela, se queda bien bonito, las trompas rechinan de bien bonito. Brían bien bonito. La crema Nivea, Nivea, muy buena. Nivea, ni buena, culera. Le gire a mí a los podridos. Total, el vato, pues, ya estaba listo para la chón. Quiso ponerse romántica, comadre. Puso música muy hermosa, muy romántica. Le puso esa canción porque su vieja había tenido una infección vaginal hace mucho tiempo. Y la pescaba el pedo a puro pescado y marisco. Porque no se lo entendió nunca. Entonces, de cariño, le decía a la pecerita, a su panochita. Entonces, le ponía esa canción porque decía, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Y con la nariz decía, ay, 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 ay. Aplíquenla ustedes dos en la casa del ato. Ay, 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 ay. El que tenga más nariz, chinga más. Oh, madre. Están sorprendidos estos, están sorprendidos. Están sorprendidos. Pues así son las cosas, mierda. Total. Que feo ha de ser el mananayaco, comare, con esa nariz. Qué pesadilla, comare. Total, que el vato, comare, no sabe cómo se le empezó a coger. Bien feo, comare. De una forma tan violenta, tan agresiva. No sabe. La agarró, la tenía de frente, la volteó y dijo, de perro, que sale mejor. Y empezó a cogerse la y hizo así. Y la vieja gritó, ya está. Como a Chulip. Se le cogía como los pinches juegos de video. No, mames. Se le empezó a coger tan feo, comare. Se la cogía en el agua. Porque tenía un jacuzzi. Hay que tener calipa. Aguas por el mundo. Hay que tener calipa. Hay que tener calipa. Hay que tener calipa. Se le cayó el caballo. Total, comare, que se le empieza a coger de una forma tan violenta, tan violenta. Y empezó el vato. Comare, usted debería de ser vato para que me cojan las miras. Comare, no me ha operado lo que se ofrezca. Se la cogía y le desea unas...